¿Cómo se afrontan los aumentos del subte? Cristian Ritondo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Charlie? Mire, fuera de agenda esto, ¿no? Durán Barba, ¿es dirigente del PRO? No, no, no. Es un consultor. Pero dice barbaridades. Protagonistas, giles, personajes pintorescos. Hay cosas que en la misma frase siempre pueden salir mal. Y la verdad que yo espero, y estoy seguro, porque lo conozco, por su pasado, por el espíritu democrático, es que esto ha sido, no quiero decir en la mala intención periodista, porque no lo juro, salió el contexto en el resumen de una nota. Pero más allá de cualquier cosa, es nunca voy a compartir con nadie, no creo que lo haya hecho Durán Barba, que Hitler ha sido un personaje espectacular. Ahora es un asesor que habla mucho. Perdóname, esto lo digo yo. Tendremos que decir que habla menos, pero en realidad es un consultor, es un hombre muy inteligente que le ha dado al PRO también mucho de un esquema. Y en realidad la política después la hacemos como los técnicos, después de la cancha vamos los jugadores. Los jugadores. ¿Y cómo ve el gobierno nacional en este momento? Yo lo escuchaba a Coqui y le tengo mucho cariño y respeto personal, pero la verdad es como que estamos viendo dos argentinas, ¿no? Una argentina que vieron casi más del 70% y lo expresó en su voto, y una argentina que está viendo Capitanich, algunos más. Yo estoy viendo y comparto un gobierno donde no sé para dónde arrancar el económico, un gobierno que tardó 10 años en entender que había que la deuda en infraestructura era buena. Yo lo sufrí en la legislatura cada vez que nos queríamos endeudar para obras de infraestructura que tenían que ver con el subte, que tenían que ver con el... Pero recién ahora le aflojaron algún permiso, ¿no? No, porque ahora salimos directamente nosotros. Pero con obras que tenían que ver con los pasos a nivel, todo esto el gobierno nacional siempre ha hecho endeudamiento. ¿Pero ve un gobierno desorientado o será por la falta de la presencia activa de la Presidente? Yo ve un gobierno desorientado porque hay como cosas que no coinciden con otras, ¿no? A ver, salir del cepo no significa el turismo, o sea, ya que significa una gran cantidad. No, no, significa las importaciones, significa... Yo creo que tenemos que ver qué es la importación, ver el tema de la energía. El tema de la energía es un gran problema para la Argentina. Se lleva todo lo que producimos en soja y un poco más. Entonces quiere decir es que hay... Aquello que nos servía para la economía argentina y termina desarticulado a partir de un problema que se venía avanzando que iba a ocurrir y nadie atendió. Pero ¿cómo lo ve políticamente? Yo lo veo un gobierno desorientado, con una presidenta que vamos a ver cómo vuelve, y con un oficialismo está golpeteado. Sí, con un oficialismo que a todo aquel que le fue un poquito bien quiere ser el candidato a Presidente, ¿no? Han florecido entre ayer y hoy cuatro o cinco eventuales candidatos a Presidente. Yo creo que no tiene conducción política, que hoy es un esquema de fuerte internismo dentro del propio gobierno, de las distintas líneas, de los distintos sectores, y que hoy va a complicar. No tener una política clara también confunde la economía. Y confunde mucho más a aquellos que deben invertir y a aquellos que tienen que hacer inversiones en Argentina y a aquellos que tienen que prestarle plata a la Argentina. Ahora, eventualmente lo que uno aprecia en el oficialismo es que hubiera dos grandes líneas. Uno de aquellos que dicen, sigamos como estamos y no hay inflación, y otro que dice, che, muchachos, me parece que hay que cambiar, modificar el gabinete. ¿Cómo está el falte? Si no entiende el mensaje que tuvo en las últimas elecciones, le va a ir muy mal. Y el mensaje es que hay muchas cosas para cambiar. El mensaje es, más allá de, como quieren expresar, la ley del medio, la pluralidad, para algunos la ley del medio solo tiene un objetivo, que es atacar al grupo Clarín y aquellos grupos que todavía no han domesticado. Entonces me parece que son distintas visiones que hoy uno puede tener de la realidad política y lo que el gobierno hacía donde quiere avanzar. Entonces, no hay claridad en lo económico, son todas pruebas de ensayo. Bueno, hubo dos que hablaron muy bien de economía, más allá de no compartir con Capitanich, estuvo Melconian, que es uno de los hombres nuestros que más escuchamos diariamente por dónde va la economía. Ahora, Cristian, ganaron las elecciones en Capital, bien, y Macri inmediatamente, soy candidato. Sí. ¿Por qué esa simultaneidad? Digo, fue para reafirmar, no le crean antes. No, no, yo creo que los resultados, lo que hemos hecho en distintos distritos, el acompañamiento, y no ser hipócrita, porque cuando uno escucha hablar a Scioli, a Massa, a Cobo, Sabino, saben que quieren ser candidatos a presidente. Tener la hipocresía de no decir, quiero ser candidato, la verdad que nosotros creemos que el proyecto alternativo en la Argentina lo va a conducir Mauricio Macri. Decirlo el día de la elección, o decirlo cuando estamos festejando nuestro buen segundo lugar en Santa Fe, la buena elección de la coneja Valdacia en Córdoba, el de Macalistán en La Pampa, también haber compartido un triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque estamos seguros que... Ahora ese intento de ser alternativa, ¿no le falta todavía proyecto, estructura nacional? Sin duda nos falta, y por eso creo que es bueno empezar desde el primer día, entender que tenemos un objetivo, que trabajamos para ese objetivo, que vamos a acumular para ese objetivo, y a salir a trabajar en las provincias donde tuvimos presencia, no nos tuvimos un gran resultado, seguir trabajando y potenciando el trabajo que se está haciendo en todo el país. Y mostrar la Ciudad de Buenos Aires como el ejemplo de lo que se puede hacer teniendo, por las críticas y por lo que hemos hecho, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la oposición gobernando los entes que auditan a la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos mayoría legislativa, tenemos política de Estado de largo avance, hemos hecho de la seguridad uno de los motivos de nuestro gobierno, o sea, este ejemplo que nosotros ponemos en la Ciudad de Buenos Aires es el que, y hemos modernizado la ciudad, con medio de transporte nuevo, con cosas distintas, con wifi en las plazas, eso es lo que nos va a mostrar, que hay una Argentina que se puede hacer distinta. El martes 3.50 el subte. Sí, vamos a estar subsidiando el resto. Hay gente que dice no, los trabajadores del subte se oponen. Sí, pero los trabajadores del subte no se oponen a los aumentos, digo, uno no tendría que ver, el sueldo de los empleados del subte aumenta al 24%, o sea, no es que no aumenta el ritmo, o atan su sueldo al ritmo de lo que puede aumentar su boleto. Entonces, hay que gastar muchísimo en infraestructura. Yo acabo de recibir el día viernes la auditoría, soy presidente de la Comisión de Seguimiento del Subte, aparte de presidir la legislatura, y he recibido los informes tanto de la Universidad Tecnológica como de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay mucho gasto en infraestructura para hacer. A ver, entender que tenemos filtraciones con problemas de caño de AISA en casi todas las líneas. Que tenemos problemas en volver a poner en valor las estaciones, en poner en valor los talleres, en que funcionen bien, en la cantidad de esos que tenemos en los coches. ¿Pero eso hace que ustedes hayan calculado que podía valer 7 pesos? A ver, el valor si hoy tendríamos que financiar sin subsidiar desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que entender que un día para el otro el Gobierno Nacional dijo el subte es de la ciudad. ¿Me dicen que ahora le van a pasar los colectivos? Lo subsidiaba y no pasó un solo peso. O sea, la ciudad tuvo que armarse para subsidiar y aparte tratar de mejorar el servicio. O sea, fue un esfuerzo no solamente de lo que hoy subsidiamos entre los 350 y los 250, porque lo que no se habla es que hay uno de 250. Aquellos que están en planes sociales, jubilados. Es el que es de 250, hay algunos que viajan gratis directamente, digamos. Pero digo, hay uno de 250. Pero aquello que nosotros venimos planteando, que tiene que ser una fuerte inversión del subte para estaciones nuevas, para extender la red y demás, todo eso es una cantidad de dinero impresionante que el Gobierno de la Ciudad está prendiendo y que lo pone a partir de los que los porteños pagan sus impuestos. Ahora dicen que los colectivos se lo van a transferir. La idea del Gobierno Nacional que nunca ha dejado de lado es ver cómo perjudicar al Gobierno de la ciudad. Entonces todo aquello que se pudo ir sacando, sacó la seguridad en los hospitales, sacó la seguridad en el subte, sacó la seguridad en los parques, sacó, digo, todo esto que fue sacando la Ciudad de Buenos Aires, la única que se le sacó el subsidio de la iluminación. O sea, pero no es que lo sacó sobre la avenida Libertad o la iluminación pública, que es de todos, no tiene subsidio, pero tampoco lo tienen las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se va Macri a pedir a la presidencia. ¿Qué pasa con el PRO en la capital? ¿Qué perfil de jefe de gobierno? ¿Va a ser jefe de gobierno? ¿Usted, Horacio Rodríguez Larreta? Mauricio Macri va a ser jefe de gobierno hasta el 10 de diciembre del 2015 y ojalá ese día asuma la presidencia. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos de los que somos parte de este equipo que nos encantaría ser quien sucedemos a Mauricio Macri. ¿Quién de nosotros que sabemos lo que estamos trabajando para que en el 2018 las Olimpiadas Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser un espejo, no nos gustaría estar a cargo de gobierno, o los planes y proyectos que tenemos a largo plazo que van a trascender? Todo el tema de basura y reciclado, que estamos empezando muy fuertemente ahora con plantas, con desdobamientos por plantas. Van a empezar a funcionar casi a final del gobierno de Mauricio Macri entre que se licitan, se compran, se arman y empiezan a funcionar. Esto significa una política de Estado. La verdad que, lógicamente, Horacio, Gabriela, yo, queremos disfrutar de la ciudad que viene y de potenciar aún más todos los cambios que se hicieron. Cristian, gracias por haber venido. No, Charly, muchas gracias. Hablábamos de la imagen de la Presidente. ¿Cómo está la sociedad? Alejandro Cátero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Charly. Bueno, mañana se supone que sabremos sobre el retorno de la Presidenta a la actividad plena y el ritmo que se va a utilizar. Algunos dicen que va a ser progresivo. ¿Cómo está hoy la sociedad? Gracias.